Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 18 grados. Quilpuy y Vía Alemana tendrán un día soleado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 26 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 29 grados. San Felipe y Los Andes presentarán un día soleado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 32 grados. En Cartagena y San Antonio tendrán un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 17 grados. La unidad de fomento será de 31.180 pesos con 58 centavos. La unidad tributaria de enero de 54.442 pesos y el dólar será de 800 pesos. La unidad tributaria de enero la unidad tributaria de unaBlackjula basada por el Z Andes presentarán un día soleado con una temperatura mínima de 30 y una máxima de 17 grados.